Bueno, ¿cómo ha quedado todo después de cinco fechas? Vamos con la tabla de posiciones. Ayer la repasábamos, ahorita ya detallamos más en cómo finalizó todo después de cinco fechas. Comunicaciones, como les mencionábamos, en primer lugar, 11 puntos. Iquinalay, Antigua, 10 puntos para cada uno. Igualados también en el diferencial de goles. Municipal le sigue con 8 unidades. Iztapa, la misma cantidad de puntos que Municipal, pero el diferencial está en menos dos por esa goleada que se llevó ante Misco. Guastatoya en el puesto número 6 con 7 puntos. Vamos a la parte baja de la tabla donde está Malacateco con 6 unidades. San Arate y el Chela Júmero de Campo Seco, octavo y noveno, 5 puntos. Luego sigue Misco con 4 unidades, al igual que Santa Lucía, Cozumalhuapa. Y en el fondo, solo el Cobán Imperial con 2 puntos en cinco fechas. Y Cobán sumó 4 juegos y denotan. Así está la tabla acumulada. Santa Lucía, Cozumalhuapa, décimo con 26. Y Quinala, décimo primero con 20. Al igual que Misco, es el último lugar con 20 puntos. Santa Lucía, yo quitándote las palabras de ayer, Santa Lucía se está complicando. El juego de ayer por las necesidades de Santa Lucía y de Xela. Santa Lucía de no complicarse en la permanencia. Y Xela de asumir el rol de ser top 6, de estar en los 6 primeros. El empate no fue el mejor. No fue el mejor, ni para Santa Lucía ni para Xela. ¿Cree que se puede complicar Xela en el descenso? Pues como viene, sí, si se descuida. Son 13 puntos de diferencia en relación a los últimos. ¿Y cómo había comenzado el torneo? ¿Cotziquinalá? Si no mal recuerdo, estaba a 10 o más puntos de Santa Lucía, Cozumalhuapa. Solo han pasado cinco fechas y ya están a seis. Misco y Ziquinalá. Te digo una cosa. Después de lo que vi de Iztapa, hasta creo que Ziquinalá le puede hacer un buen juego el fin de semana. Sí, sí, sí. Sí, porque un resultado así te complica los pocos días de trabajo que tenés en la semana. Ventaja el estadio, que son locales. Por supuesto. Y los climas yo siento que es casi lo mismo, aunque ha mejorado para ellos jugar en Escuintela. Creo que eso le ha servido mucho a los naranjeros. Y no han visto una cosa, que creo que ya hay algunos equipos que les va pasando. Yo no digo que ya, pero que de alguna manera la poca costumbre de jugar miércoles, domingo, o miércoles, domingo, hay algunos que ya comienzan a tener un poquito de inconvenientes, ¿verdad? De jugar tan seguido, algo que no acostumbrado a nuestro fútbol. Para mí está.